Así que a esto hemos llegado. ¿Dejarás que ahorquen a alguien de tu sangre para consolidar tu puesto como próximo Jarl? Buenas gente, estamos en Skyrim, capítulo 60 o 61. A ver, ¿cómo voy? Todo chulo. Voy a quitarme el yelmo. Voy a ir el germe este. No, no, eso me pone el casco entero, ¿eh? No, no, si me quito la armadura, vale, vale. Vamos así, que vamos más chulos. Vale, pues en este capítulo vamos a seguir con Riften, que me han dado un montón de misiones. Me ha dicho que no soy Zane. Me dijo que no era Zane porque tenía que ayudar primero a varia gente, ¿no? Y luego ya me decía algo, ¿no? O eso leí en un foro, pero bueno. Así que voy a hacer misiones, espero que no se me bugue este, de Nilheim. Eso no. Esto, esto, esto. Pransay. Bueno, ahora mismo estoy sin conexión a internet durante unos días. No sé cuántos, espero que solo sea uno. Y no puedo mirar nada por internet, así que no recuerdo muy bien dónde está el vidi. Si no, lo habría mirado. Mena de flinjar. Vale, esto me lo tiene que dar alguien. Vale, pues todas estas misiones son las que, las que imagino que haré. La de Nilheim no. Porque puede que haya algo allí. Imagino que es un túmulo, ¿no? Y puede que haya algo interesante. Y prefiero dejarlo para otra misión. Vale, pues va a haber que dar mucho viaje. No sé yo si me dará tiempo a hacer todo en este capítulo, ¿eh? Todas estas misiones. Pues son recados, pero... ¿Qué te cuentas? ¡Vaya, hola! Hola. Vale, lo primero yo creo que va a ser ir a casa. Cuesta el risco. Espérate. Y pillar cosas, ¿no? Para el Madesi, para el Balimun y la otra. Los espectros de hielo. No sé si tendré, ¿eh? Si me falta algo de eso... Tampoco voy a ponerme a buscarlo por ahí. No me apetece nada ponerme a buscar. Los pillo por consola, ¿eh? Y fuera. Si me falta algo. O a lo mejor se las puedo comprar aquí al alquimista. El Ana, creo que se llamaba. O algo así. ¿No? ¿Cómo se llamaba? A ver, vamos a mirar. Creo que era el Ana, ¿tú? ¿Cómo te llamabas? Alana, Alana. Necesito pillar ingredientes. Sales de fuego para empezar. Diez. Sales de fuego, ocho. Vale. Me faltan dos. El otro era espectros de hielo. En seres, en seres. No lo veo, ¿eh? No tengo. No jodas. Vale. ¿Qué tienes tú? Ah, entonces, ¿eres alquimista? Lo soy. A ver. Dos sales de fuego necesito. Sales de fuego. Con dos me vale. Si necesito más, ya te compraré. Vale. Lo de Balimun ya está. Espectro de hielo. ¿Será esto, no? ¿Dientes de espectro de hielo? No sé cuánto me ha pedido. Voy a comprar diez. Me ha pedido cinco, pero bueno. Vale. De acuerdo. Para esa también tengo ya. ¿Qué más? Para... Campanillas de la muerte, belladamas y nir. ¿Qué necesitas? A ver si tengo aquí. Campanilla de la muerte. Bella dama. Y nir. Pues... Espero que me vendas tú. ¿Te interesan mis pociones o ingredientes? Me interesan, me interesan. Bella dama. Tiene veinte. Me llevo todo de fuera. Campanilla de la muerte también. Y Raid de nir. No sé si tendrá, ¿eh? Sí, sí tiene. ¿Me he comprado Raid de nir? De acuerdo. Sí. ¡Has vuelto! He vuelto, hija. Runa. ¿Me has traído un regalo? Sí. ¡Vaya! Creo que no, ¿eh? Pero bueno, no te he traído nada. No me hagas de rabia. ¿Necesitas algo? Venga, a jugar para allá. Vale. ¿Qué más me queda por aquí? ¿Dónde coño se mira? A la Jota. Plan 6. Para eso sé dónde tengo que ir. Esto creo que era en peñón de sol, si no me equivoco. Mena de oro. Esto es una... Una esta de oro, ¿no? De... Colmillo de mamut. No sé si tengo. Y dos zafiros. ¿Qué necesitas? Zafiro perfecto, dos. He cogido dos, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver si tengo algún colmillo de mamut. ¿Qué pasa? Y eso me gusta. Colmillo de mamut, tengo uno. Lo que pasa es que he robado. Voy a llevarme otro. Colmillo de mamut. Dejo ese que he robado. No sé a quién nos lo admita. ¿Qué más? La espada. Gema de alma. A ver si tengo... Algo de oro aquí. Creo que era aquí, ¿no? No, esos son pieles. Aquí abajo. Mineral de oro. Vale. Estoy esperando. Pues sigue. Vale. Vamos a ir entregando esto. Bueno, voy a ir a hacer lo del Brand 6 y este. Creo que me voy a tener que pegar por ahí, ¿eh? Había que pillar un diario, si no me equivoco. No recuerdo muy bien dónde era. Pudo que sea aquí, ¿no? Sé que era en un barco de estos, pero lo que no sé es en cuál o en este. Sí, es aquí. El nalfrágio del orgullo de Terbos. Vale. Me lo marca. Pensé que no me marcaría la misión, pero sí, me lo marca. Y encima ya está descubierto. O sea que, perfecto. Es meterse en un barco y buscar un libro. Y está ahí. Encima, si me lo marca, perfecto. Cofre empapado. Diario de Lindren Telvani. A ver qué dice. Diario aquí. Espero tal, tal. Servíate el Vani. Si alguien quiere leerlo, que lo lea. Yo no me interesa su historia. A ver aquí qué hay. Juraría que había enemigos, ¿eh? Me sonaba o algo, pero bueno. Parece que no hay nadie. Vale, la del Bransay ya la tenemos. Willandria. Esto, yo si no me equivoco, uno era en Ventalia. En el blanco vial. Ventalia, Ventalia. Sí, es en el blanco vial. Tengo enemigos. ¿Qué enemigo tengo aquí? No tengo enemigos. Sí, sí, por ahí hay alguien. Lo que pasa es que no le veo, tío. Hay un gigante allí. Está aquí. Una alfombra de gato, ¿no? Ah, vale, es sombra. ¿Qué tienes? Oro y flechas. Las flechas son mías. Vale, vale, pues sí había gente. ¿Esto qué hace? Desesperación. No me interesa que huyan. No me das. Ni yo a ti. Somos igual de malos los dos. A ver qué llevas, amiga. Amatista, flechas, flechas, ganzúa, oro. La para, no la quiero para nada. La UD. Oye, ¿esto se lo puedo regalar a mis hijos? No creo, ¿no? Me lo voy a llevar por si acaso. Escudo enano, espada de cristal. Muy fácil. Por aquí no hay nada más. Vale, ya puedo viajar. Vamos a Ventalia. El problema de Ventalia es que no quiero que... Que me sacan la misión esta de sangre y hielo. Así que voy a tener que rodear o algo. Creo que se activa pasando por allí. Sí, esta me enseñaba a robo, ¿no? Oh, gracias. Enseñame a robo. Por supuesto. Te enseñaré. Pero tendrás que pagar por ello. No sé hasta qué nivel te enseña esta. ¿Necesitas algo? No. No sé si hasta nivel experto, maestro o yo qué sé. Vale, tampoco quiero que me dé esta misión. No sé si la hice. No pasará nada. Está aquí. Maestro, eres demasiado viejo para esta clase. Quema de alma. No sabemos qué hay dentro. No, no lo ha hecho. No puedo. Tan solo... Tan solo... ¿Qué? ¿Ves? No estás bien. Siéntate y te traeré algo. Vale, ese te da una misión. Que te da un... Un frasco que se llama el blanco vial. Y creo que lo podías meter de curación, de invisibilidad o de no sé qué. Y no recuerdo qué hacía, ¿no? Se regeneraba, yo creo, ¿no? Una vez lo usabas. Cada cierto tiempo o algo. Vale. A ver dónde están las cosas de la vilandría esta. La cuchara está... En paraje de Ibar. En la taberna, si no me equivoco. ¿Necesitas algo? No, en la taberna no. Aquí, ¿esto qué es? Granja Estrella Caída. ¿Puedo ayudarte? Puedes, pero no quiero te ayuda. Cuchara. Tienes pinta de haber viajado mucho. Y tanto. Mil y una. Vale. ¿Qué objeto queda? El lingote... En Ibernalia, vale. Este sí es en la taberna. No veo una mierda. No veo nada, tío. A abrir. Aquí está. Lingote de oricalco. Vale, pues la vilandría esta... Ya está servida. Coño, hay un dragón. Vamos a Richten directamente. Peñón de Sor, vale. Ahí tengo que ir también. De hecho, voy a ir ahora, yo creo. ¿Desde dónde? Desde la caverna del Risco. Joder. No me deja viajar el puto dragón. Todos adentro. ¡Ahora! ¡No me hagas! Pues un dragón aquí, tío. Que no veo una mierda. Malo. Estoy debajo de una de esas escaleras, yo creo. No tengo tiempo para pegarme con un dragón. Así que me voy a hacer un viaje así a la trampa. Y me voy. Hostia, no sé si ha sido buena idea. Uno menos. Pues mira, además sales de fuego. Ve a ver a Valimun, ya. A ver si me puedo ir de aquí, ya. Ve a ver a Will andría nada. Nos vamos a... A Peñón de Sor, creo que era, ¿no? ¿Desde dónde podría ir, tío? Desde aquí no, que seguro que hay un dragón. Desde la caverna de la senda del Risco. En teoría es un paseo, pero tampoco tanto, ¿eh? A ver si es de día. Es que aquí, en este juego, cuando es de noche, no se ve una mierda, tío. Perfecto. Y de día se ve cojonudo. Vale, vamos a marcar... Ahí mismamente. Para allá. Vamos, gato. Bueno, pues del gato he llegado a arrepentirme, ¿eh? Me hubiera gustado a lo mejor, no sé, un nórdico. Pero bueno, el gato tampoco está mal, ¿eh? Paso de ellos. Cuidado con ese de ahí, que ese me funde, como me pille. Tengo que rodearlo. Ese de ahí abajo, como me pille, me destroza. Parañitas. Como para darse un paseo por aquí, por el campo, ¿no? En Skyrim. Vamos a hacer un F5, por si las moscas. Que nunca se sabe cuándo va a crasear este juego. Lobos. Los lobos no son problema. De hecho, podría tumbarme aquí, hacer un picnic con los lobos y ni me matarían. Aunque me estuvieran dando de hostias media hora. ¿Qué pasa, Ciervos? Bueno, pues llegamos aquí a Peñón de Sor. Creo que... No sé si era aquí que se estaban pegados. Había una disputa por una mina o algo, ¿no? No sé si es aquí, ¿eh? Espera ahí, sombra. Tú dame lo de... No, sí, vale. Aquí es donde está el problema de la mina. Creo que está infectada de arañas. He venido por la muestra de mineral de Elgrim. Ya era hora. Envíe la carta hace semanas. Ese Elgrim. Sería capaz de olvidarse hasta de ponerse los pantalones si su esposa no lo ayudase a vestirse. Suele pasar, sí. Toma, aquí tienes. Dile a Hathior que puede separar lo que considere justo por su tiempo. Perfecto, gracias. Ya haremos la misión de la mina más adelante. Es una mina donde hay arañas y hay que limpiarla y ya está. Si mal no recuerdo. Vale, ¿alguna misión más por ahí? Yo creo que ya está, ¿eh? Vale, pues vámonos a Riften. Aquí al bastión. Y me queda pedir una misión. No mire cuántas había en Riften, la verdad. Pero me queda pedirle una misión a la tía esta, a la sacerdotisa. Que es de repartir propaganda por ahí y poco más. ¿Dónde de coño está Sombra? Si yo me he venido con ella. Necesitas algo. No, este es el bastión. Voy a ir al templo, que me dé la misión. Y la voy haciendo... Vale, me la da esta tía de aquí. Pero creo que me la tenía que dar cuando esté dentro o algo. Cómprate una armadura y... ¿Estás en Riften de visita? Todos sois bienvenidos en el templo de Mar. Venga, entra. No estoy casado, que yo sepa, ¿no? Hay más opciones, ingredientes exóticos, lo tengo todo. Vamos a esperar a la tía esta que se meta para allá. Si no me equivoco, no estoy casado, no me acuerdo. No, no tenía esposa en casa ni nada. ¿Qué es lo que quieres, gato? A ver, te pego una hostia. ¿Quién llamas gato? ¿Sí? ¿Necesitas algo? Bueno, ¿qué? ¿Entras o no? Está gilipollas la tía esta. Vale, a ver ahora si me da la misión. Creo que me la tiene que dar aquí dentro. Mara Mal, este es el que te casa. Ahora te bendiga. Nuestra señora Mara te da la bienvenida a su benevolencia. ¿A cuál de los otros divinos sirves, Amara, no? Consagramos nuestras vidas a la diosa Mara, que ha otorgado el don del amor a los mortales, para que puedan llegar a percibir la eternidad. Muy interesante. Muchas son sus bendiciones. Amar de verdad es vislumbrar el verdadero rostro de los dioses. Claro, claro. ¿Puedo recibir su bendición? No todos pueden oír los sonoros ecos del más profundo de los amaneceres. Para que Mara te toque, antes deberás actuar como su mano en este mundo. Explora las facetas de la joya infinita. ¿Te encuentras en disposición de ayudarnos a extender su luz por estas tierras? Estoy en disposición. Dime qué debo hacer. No cabe duda de que el amanecer comienza contigo. Debes llevar su luz para que todos la vean. Vale, esta misión, recuerdo que era bastante graciosa. Es una mierda de misión, porque hay que entregar panfletos por ahí. No, esta no es, tío. Esta es la plegaria que ha oído la diosa y que nos ha trasladado a sus siervos. Regresa cuando la muchacha haya encontrado su camino. Le suplicaré a Mara en tu nombre. No, este no es. Esta es otra misión. Pues a lo mejor tengo que hacer esta primero antes de la otra. Así que no la voy a hacer. La que yo decía es de repartir propaganda. Es una mierda, porque es... Ir dando panfletos por ahí, pero... Es bastante graciosa, porque... Por las respuestas que te dice la gente. Protégete bien. Cómprale una armadura. Eh, Madesi. Tengo tus sáfilos. Bien. Serán unos complementos fantásticos para mis anillos. Por suerte con eso. Tengo un trozo de mineral de oro. Perfecto. Si lo fundo, obtendré oro de sobra para esos collares que comencé. Tengo un colmillo de mamut. Por cierto, me estoy acordando de algo. Tengo que darme de hostias con unos apuñetazos en los establos. Eh, ¿necesitabas algo más? No, creo que ya tengo bastante para empezar. Toma, quiero darte esto. Es lo menos que puedo hacer por todas las molestias. ¿Qué me das? Un collar de oro de mierda. Que tengas un buen viaje. Balimun, no entres. Has venido a ver a Balimun. He encontrado las aires de fondo. Puta madre, tío. Y entra. Me tiene que dar la espada también. ¿Qué te trae hoy a Balimun? He encontrado las aires. ¡Rosofroso! Debe de haber sido muy difícil de conseguir. En realidad ha sido un viejo herrero. Ha salvado mi negocio y ha animado el corazón de un viejo herrero. Por ello te doy las gracias. Vale. Estoy aquí para recoger la espada de Harald. Es un auténtico vago, ¿verdad? Y tanto. Enviarte aquí abajo. Cuando estoy a un tiro de piedra del Alcázar. Aquí tienes la espada. Dile a Harald que deje de cargarse muros y quizás su espada se mantenga en mejores condiciones. Vale. Vuelve cuando quieras. Aquí te damos la... ¿Quién más queda por ahí? Queda uno abajo. El... ¿Necesitas algo? El poli este creo que no me daba misión. ¿O sí? Hay uno que se llama poli. ¿Necesitas algo? No sé dónde coño está. Creo que vive por ahí. Y vas siempre con alguien, me parece. El briño. El poli ese no sé si daba misión o no, ¿eh? Vale. ¿Dónde coño voy? Esa es la Marise, ¿no? Yo creo. Te he encontrado el diente de... Se ve este que va, ¿eh? Hija puta. Sencillamente perfecto. Así mantendré mi género fresco durante un tiempo. Y como te prometí, mi parte del trato. Espero que te guste. Vale. Otra más. Me parece a mí que se ha bugueado, ¿eh? ¿Tú quién eres? Ciudadano y noble. ¿Qué? Ligando ahí con el ricachón, ¿eh? Para sacarle los cuartos, cabrona. Vale, aquí tiene que estar la Ingun y la otra. El otro. Bueno, no sé quién me ha dado misión, si ella o él. Ella, ella. Has conseguido llegar a... He traído la muestra de mineral. Intentaré que Elgrim le eche un vistazo en cuanto su... Apretada agenda se lo permita. Toma. He hecho que te prepare unas cosillas para tus viajes por ahí. Mineral de azogue. Elixir de destrucción y de ilusión, vale. No te olvides de nosotros si necesitas provisiones para tu viaje. ¿Dónde coño está Ingun? ¿Necesitas algo? ¿Qué hora es? Las seis de la tarde. Vamos a esperar una horilla, a ver si viene. Cielo. Me preocupa tu nueva alumna. Parece muy... ...cara. La encontraré por la ciudad. La otra está celosa, de la Ingun, eh. Ah, me queda lo de la Svidi, es verdad. Vaya, hola. Hola. Aquí hay alguien. Esto no sé lo que es. Mansión Espino Negro. Ah, la Ingun. ¿Te has perdido? No, vengo a hablar contigo. Lo siento. Te traigo campanillas. Bien, mis experimentos están en un punto crítico, y esto es justo lo que necesito para acabar. Toma unas monedas por las molestias. ¿Raíces? Ah, sí. Unos ejemplares magníficos. Gracias. Estas monedas deberían compensarte la molestia. Vale. Bella damas. Perfecto. Es justo lo que necesitaba. Toma un poco de oro por tu tiempo. ¿Ese era el último ingrediente? Sí. El maestro Elgrim se complacerá al saber que he repuesto su provisión de ingredientes únicos. Creo que tu diligencia merece algo más que unas insignificantes monedas. Estoy de acuerdo. Ten esta llave. Con ella podrás abrir mi cofre de suministros en elixiris de Elgrim. Eres libre de tomar cuanto necesites de vez en cuando. Lo repondré cada pocos días. Vale, no creo que me haga falta realmente, pero bueno. No te olvides de mirar en el cofre de suministros de Berdy One. Vale, vale. Miraré. Te da un par de pociones, un par de cosillas, pero poco más. Vale, ese es el de la espada. ¿Y quién me queda por ahí? El de los establos, ¿no? Yo creo. Vamos a darle la espada a este. Y ya que voy al establo me doy de puñetazos con ese. Toma tu espada. Ah, vienes a recorrer. Si no se trata de un asunto... Aquí está la espada. ...y que has tardado en traérmela. ¿Y más? ¿Qué tendría que haber tardado? Aquí tienes, por las molestias. ¿Qué me da? Un rubí perfecto y una matista. Ahora si me disculpas... A ver, esta sí me da misión. Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan y eso me gusta. Ahora, ahora. ¿Puedo hacer algo para ayudar a Riften? Ah, aquí estás. Me preguntaba si volverías a visitarnos. Mi administrador me ha informado de que has causado una grata impresión en la grieta. ¿Y tanto? Muchos de nuestros ciudadanos... Creo que me va a dar el fin ya. ¿En relación con qué, mi señora? Al igual que Mjol, te has convertido en alguien sobresaliente en la comarca. Has ayudado al pueblo a superar sus dificultades y has ofrecido ayuda a los necesitados. Como Jarl de Riften, es mi deber honrar tu conducta desinteresada, otorgándote el título de Zayn de Riften. Será un honor. Pero antes de obsequiarte con el título, debes cumplir un último requisito. Un Zayn de Riften debe fijar su residencia permanente dentro de los muros de la ciudad. Mi administrador tiene un hogar adecuado a la venta. Compraré una casa, pero no viviré aquí, ¿eh? Creo que encontrarás las dependencias de lo más grande. Que todavía no soy de gremio. Una vez que hayas adquirido la casa, vuelve a verme y te obsequiaré con tu título. Vale, vale. Compra la Villa Medosa. Para mí es la peor casa de juego, ¿eh? Puedo suponer que tienes algo importante... Me temo que, como administrador... Me gustaría comprar una casa. ¡Espléndido! Ahora mismo hay una casa disponible. Me la quedo. Maravilloso. Aquí está la llave de tu nuevo hogar. Vamos a decorarla. Decorar mi casa. Me encantará ayudarte. Y, por supuesto, no olvides... Ahora, ¿qué te gustaría comprar? Eh, dormitorio. Muy bien. ¿Hay algo más que quieras comprar? Cocina. Muy bien. ¿Hay algo más que quieras comprar? Jardín. Muy bien. ¿Hay algo más que quieras comprar? Encantamientos. Muy bien. ¿Hay algo más que quieras comprar? Porche. Muy bien. ¿Hay algo más que quieras comprar? Creo que soy rico, ¿no? Laboratorio de alquimia. Me encargaré de todo. La próxima vez que visites tu casa, ya estará en ella el nuevo mobiliario. ¿Hay algo más que quieras comprar? Puedo cambiar el laboratorio de encantamiento por un dormitorio infantil, pero... Solo vienen dos camas y yo tengo seis hijos. Es que es tontería. Eh, vale. Me he salido mierda. Lo que pasa es que la otra... La Jard va a estar durmiendo ya, ¿no? No, está ahí. No vayas trasteando con las cerduras de la gente o vamos a tener un problema. Te doy la bienvenida, Riften. He comprado villamelosa. Permíteme darte la bienvenida oficialmente, Riften. Tu incorporación a la ciudad es muy estimable. Lo sé. Ahora solo resta otorgarte el título que te corresponde. Gracias. Soy yo quien debe dar las gracias. Me has solucionado más problemas en el poco tiempo que has estado aquí que ningún miembro de la corte a lo largo de toda su carrera. Eso no habla muy bien a la corte, ¿eh? Para mi pueblo en estos tiempos oscuros. Y nunca lo olvidaré. Bueno, ¿qué? ¿Me das el título? Por lo tanto... Ahora. Por mi autoridad como Jarl, te nombro Zayn de Riften y te otorgo todos los beneficios que corresponden a tu rango. Enhorabuena. Vale. Somos Zayn de Riften. Oye, pero no me has dado ningún arma. Creo que esta no te daba ningún arma, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? Buen viaje. ¿No te daban una mierda de arma, o qué? Espada de madera robada. No, yo creo que el de... Eh, sí, sí, sí. Aquí hay algo de Riften. La daga de Riften. Daño 12. Una mierda daga. Como Edekan de mi Jarl y Gaila, me diría que te mantuvieras a una distancia. ¿Cómo que me controle? Mira lo que hago. ¿Visto? Tengo que tener los ojos bien abiertos. Esos malditos dragones podrían caer sobre nosotros en cualquier momento. Lo único que sirve de ser Zayn, realmente, es que te dan un seguidor. Y si te detienen una vez, pues le dices, eh, que soy Zayn. Y ya está. Y no te mandan a la cárcel ni te quitan pasta, yo creo. Pero eso solo funciona una vez. ¿Esta es mi casa? ¿No, no? Mi casa, mi casa. ¿Dónde coño estaba mi casa? Creo que por aquí. ¡Eh, contrólate! Esa es mi casa. Espérate, vamos a mirar aquí en Riften a ver qué me queda. Ah, coño, la Will Andrea esta, que me la he saltado. El Piri, Sader y Will Andrea, vale. Bueno, vamos a mirar mi casa primero. Yo soy tu espada y tu escudo. Y esta es bien buena. Vamos a hacer muchos trabajos tú y yo juntos. Me la puedo llevar si quiero, pero no. Pues esta es la casa. Aquí tiene un... Una especie de comedor. La camilla. Yo soy tu espada y tu escudo. Lo sé, lo sé. Aquí abajo tenemos... Una especie de bodega. Dos armaduras. Este es el laboratorio de encantamientos. Este es el de alquimia, un poco cutre. Aquí, esta es la cama del EDK, donde duerme. Yo creo que es la casa más pequeña de todas, ¿eh? Yo he comprado un porte, ¿no? Tiene que estar aquí fuera. Sí, esto es. Una mesilla ahí. Mira, hasta una barca. Y por aquí salimos fuera de Riften, ¿eh? Coño, que me caigo el agua. ¿Qué coño hay ahí que me marca? Ah, vale, los establos. Perfecto. Bueno, mira, ya salgo directamente. Vale, ahí está. Sombra no entra en la ciudad, entonces. ¿Ha habido suerte con Zafiro? Ya no le debes nada a Zafiro. Por los ocho. ¿Así que la convenciste? Y tanto. No sé qué decir. Tuve que pagarla yo, pero bueno. No creía que a nadie de Riften le importase lo que me ocurría. Y no me importa. Lo único que quiero es el Zay. Mira, estaba guardando esto, pero quiero que tú lo tengas. Creo que me da una poción de invisibilidad. No sabía usarlo como último recurso si Zafiro venía a por mí. Pero ya no lo necesito. Poción de invisibilidad prolongada, vale. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti. A ver, ¿quién ha palmado? Hermano. Vamos a ver. Una herencia seguro. Parece que ya está. Tengo que irme. Me da mi calguín apalmado. ¿Qué me ha dado? Carta de Falk. Podría ser la carta de Falk, ¿no? Lo del acránio del lobo. Tal, tal. Vale, creo que es esta. No, no era esa. Vamos a apader el tesoro. Sí, tiene que ser esa. Pero no me ha dado misión, ¿eh? El Hulk Freak este... Espérate. Vamos a pegarnos con él. Te da pereza andar, ¿eh? Bueno, has encontrado el lugar adecuado. ¿Puedo comprar un caballo? Voy a comprar un caballo. No me importaría. ¿A qué precio? A mil. Vendido. Todo tuyo. Ya está ensillado. Eh, vale. ¿Cómo es que te conocen como el matador de caballos? Hace años que se me pegó el nombre. Llevo cabalgando caballos desde que era un muchacho. No había nada que me gustara más. Pero a medida que me hice más grande también lo hicieron mis monjas. No, necesito comprar un caballo, ¿no? Pero va a tenerlo ahí dado. Entonces un día estaba más borracho que nunca. Y me monté en un pobre potro. Le partí el lomo en dos. No he vuelto a cabalgar desde entonces. Puto asesino. Eh, debe ser peligroso ir fuera de los muros. No me da miedo nada de lo que hay aquí afuera. Los muros son solo el escondite de los debiluchos. Pero yo no soy un debilucho. Ya me lo dirás cuando lo he montado. De hecho apuesto a que tengo los brazos más fuertes de todo, Skyrim. Apuesto a que te equivocas. Ah, parece que alguien busca un desafío. Pues sí. Te diré lo que haremos. ¿Qué te parece una apuesta amistosa solo entre nosotros? Te apuesto toda mi bolsa de séptima que puedo derrotarte en una pelea, puñetazos. Igual a la apuesta y lucharemos hasta que uno de los dos se rinda. Eh, ¿qué tal en otra ocasión y de coña? Pelear. De acuerdo. Recuerda, es una pelea limpia. Sin armas ni trucos. Y tampoco ninguno de esos fantasiosos hechizos. Sí, sí, a puñetazos. Vamos allá. Venga. Nunca debería haber venido aquí. Eso no es nada. Vas a durar poco, ¿eh? Ya está. No me lo creo. Supongo que tenías razón. Y tú eres el más fuerte. Espero que no te hayas enfadado. En absoluto. Si estás enfadado me lo sugo. Me ha dado la pasta, ¿no? En absoluto. De vez en cuando está bien que te pongan en tu sitio. Te has portado bien conmigo. Eso ya es algo. ¿Qué coño me he portado bien contigo? Si te acabo de dar una... ¿Necesitas que te lleve? Eh, vale. Viaje rápido al bastión. Pues yo creo que vamos a hablar con la vilandría esta. Y voy a ir a buscar a Svidi. No, de hecho me voy a buscar a Svidi primero. Pero, ¿dónde podría estar? Yo creo que irá en el arboleda de Cain, tal vez, ¿no? No sé si irá aquí, ¿eh? Sé que está en una posada de estas pequeñitas. Voy a ir a la arboleda por si acaso. Pero me da a mí que no irá en el arboleda de Cain. Espero que no saca ningún dragón. Es un sitio donde respanean bastante. Vale, pues vamos a mirar la taberna. Si no es en esta... Más o menos sé dónde puede ser, ¿eh? ¿Tú no eres...? ¿Qué era? ¿Era rubia o morena? No recuerdo eso. ¿Has visto a mi marido ya? Lo siento. A veces se le va un poco de las manos. No, aquí no está. Vale, pues vamos a... Si no es en la arboleda de Cain es en una posada de estas pequeñitas. Creo que sé cuál puede ser, lo que no sé de dónde está el portal nocturno, a lo mejor. Y con esto finiquitamos Riften, prácticamente. Quedaría el gremio de ladrones en Riften, pero misiones secundarias y tal, creo que están todas. De hecho, debería ser una posada que no quede muy lejos de Riften, ¿no? Pero aquí no parece. No creo que la tía se haya ido a otro sitio. Tiene que estar aquí, sí o sí. Sea la hora que sea. No, aquí no es. Vale. Podría ser... A ver dónde puede ser. Chos abandonada, tal, tal. Bueno, me estoy alejando mucho de Riften, pero me da igual. Guarda Pineda. Destilería Miguelada nada. A ver dónde coño era, tío. Hacienda nada. Casa de Espino Negro tampoco. ¿Dónde coño es? No puedo mirarlo ni nada, tío. El portal nocturno. No me queda claro, ¿eh? A ver dónde coño era. Es que creo que sé dónde es. Lo que no sé es dónde está. Si no me equivoco es... Hay una misión ahí que te da un... Un fantasma o algo, ¿no? Aquí. Creo que viejo... No. Sí, esto es lo del fantasma, pero no sé si era aquí, ¿eh? Podría ir desde Rorik. No me hace mucha gracia. Desde las ruinas. Es un paseo. Puede que sea aquí, ¿eh? Si no es aquí... Voy a ir aquí. Si veo que no es aquí... Dejaré esta misión para más adelante. Vamos hasta aquí. Si veo que no es ahí, la dejo para más adelante y ya está. Eh, eso me ha quitado un huevo. Vampiros. El rey fuera. No podrás conmigo. Cuidado, que ahí hay uno de fuego. ¿Qué llevas? Dinerillo y flechas. Vale, ya puedo viajar. Vamos con sombra. Y es para... Para allá. No sé cuánto tiempo llevo grabando, pero bueno. ¿A que me mato? Uy, guau. Que si me tiro de un sitio alto, sombra palma, ¿eh? Creo que es la única forma que tiene de morir. No se ve una mierda. No se ve una mierda. Pues espero que sea aquí. Quédate ahí, sombra. Aquí tiene que haber un fantasma que me da misión. Pero no voy a hacerla ahora. Lo que pasa es que el fantasma solo está de noche, ¿no? Bueno, es de noche, en teoría. ¿Quién eres tú? Leóncio, no sé qué. Vaya nombre. Es Juli. Nada de borrachos. Ten cuidado. Ten cuidado, ¿por qué voy andando? No, aquí no es. ¿Dónde puede ser, tío? A ver, vamos a mirar el mapa otra vez. Voy a empezar desde aquí a mirar. Tal, tal, no. Gran arboleda de Cainz. Ya lo he mirado. Porque en una de estas así de peñón de soro o tal, no me suena que sea, ¿eh? Yo creo que tenía la marca esta de aquí, de... ¿Esto qué es? Casa Espino Negro, nada. Choza del Alquimista. No lo veo. Aquí arriba, ese es el santuario. El portal nocturno, esto ya lo he mirado. Destilería, nada. El otro santuario. No, no es en una de estas. Es en una de estas. Puente del Dragón no es. Paraje de Rorik, tampoco, si mal no recuerdo. En Helgen tampoco. En Helgen ya no hay nada. Podría ser paraje de Ibar. Podría ser paraje de Ibar. O Peñón de Sor. O... ¿Cuál era la otra? Creo que me queda un pueblillo de esos, que no sé dónde está. Paraje de Ibar, Peñón de Sor. Puente del Dragón, no. No me suena. A ver, ¿dónde coño puede ser? Valdío de Kar podría ser también. O Valdío de Kar o Peñón de Sor. Una de esas dos. Yo apostaría más por Peñón de Sor. Que no queda muy lejos de Riften, ¿eh? Vamos a mirar aquí si es en Peñón de Sor. Si veo que no está aquí, voy a Vilandria. Le doy sus cosas y a tomar por culo. La posada, creo que es esta. No, se ve una mierda, tío. Eh... ¿Luz de Mago tengo o algo? Cinco. No, esto no es la posada. ¿Dónde coño está la posada? Yo creo que es esto, ¿no? No. Claro, te vas a esperar, tío, porque no veo una mierda. Se va a hacer largo el capítulo, pero es lo que hay. Vale. De hecho, no sé si... Tiene que haber una posada, ¿no? Lo que no sé es dónde. A ver, mapa. Casa, no sé qué. No. Tiene que haber una posada, sí o sí. Por ahí no. Es que solo veo tres casas, tío. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La misma casa. Otra casa. Coño, cuidado, que hay un tío ahí. No sé ni por dónde mirar. Yo diría que era aquí, tío. Pero es que aquí no hay una mierda, ¿eh? Si solo hay dos casas. Silvia. Yo creo que esto es una mina, ¿no? Y las casas de los mineros. Poco más. No, voy a mirar por abajo. Aquí no hay una mierda. Enchúfate el escuma. Borrachera. Lo que pasa es que esto ya se aleja, tío. No, aquí no es. Pues que le den. Me voy a ver a la vida antes y esto lo dejo para el siguiente. Ah, y habrán seis. Pues vamos a ir a ver estos dos y fuera. Y dejaré el capítulo por aquí. ¿Dónde coño estará las vidias, ah, tío? Sé que está en una posada. Pero no sé en cuál. Sí. Ah, no. Vale, pues... A ver, tú. La del Alzheimer. Yo te conozco. Tengo todos tus objetos. ¿Objetos? ¿Qué objetos? Déjame verlos. No sabe ni quién soy. No estoy segura de cómo te las has arreglado. Pero esto es exactamente lo que necesito para empezar mi nueva serie de experimentos. ¡Fantástico! Bueno, al menos permíteme que te recompense por tu extraordinaria capacidad de previsión. Cuánta huevos. Vale. Tengo que acordarme. Primero la custodia y luego la invocación. ¿Quién quedaba, tío? Ah, el Bransay, ¿no? Tengo que acordarme. La guardia puede ponerse un... Llevo la daga de Vincent, chaval. No hay motivo para preocuparse. Aquí está Bransay. ¡Sí! ¡Contrólate! Quizá te interese en unos estupendos artículos de mo... Encontró un libro que quizá te sirva en la búsqueda. Déjame ver eso. Sí. ¡Sí! ¡Es esto! No sé cómo lo has encontrado, visitante. Pero está claro que has tenido éxito donde yo fracasé. Pues sí. Por favor, permíteme que te ofrezca esta llave. Abre la caja fuerte que tengo bajo mi puesto en el mercado. Puedes coger lo que quieras. Vale, abre 10. ¿Cómo que es robar? No, no. ¿Te quitas de ahí, tío? Bueno, se supone que abre eso, pero no creo que tenga gran cosa. A lo mejor un par de monedillas y poco más. Toma una monedilla. Vale, pues vamos a dejar aquí el capítulo. Lo voy a guardar. No sé cuánto tiempo llevo, pero tengo que llevar un huevo. Así que nada, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo.